Hola chicos y chicas de youtube bueno os traigo un video vale de... bueno os explico el otro día mi suegre y mi suegro pues fueron a comprar a un centro comercial de aquí de Barcelona y cuando volvieron nos dijeron a todos que nos pusiéramos en fila que nos traían un regalito a cada uno yo la verdad me quedé sorprendida siempre me hacen regalitos pero tan así yo pensé que nos iban a echar la bronca pero no era un regalo bueno a mi cuñada le regalaron un reloj super bonito así con la correa lo que es rosita a mi cuñada le regalaron un conjunto de collar y pulsea y a mi gordo le regalaron lo que hay aquí y a mi lo que hay aquí vale bueno voy a empezar a enseñaros lo de mi gordo vale a ver deciros que lo mío no era este no era exactamente este era uno parecido pero es que no me quedaba muy grande entonces ayer la fuimos a cambiar y cogí esta que para mi es mucho más bonita aunque eran bonitas las dos bueno el de mi gordo es la marca Vicentroy Fashion todo está comprado en la tienda Orovivo ahora que lo veis la bolsita no la tengo bueno esta marca vale es una marca cara por lo que yo tengo conocido y bueno en su cajita venía así así vale y así le venía esta pulsera deciros que mi cuñada si os acordáis cuando vino de viaje me regaló una pulsera con el signo infinito así con brillantitos y el cordón rosa flúor y a mi gordo una pulsera tipo así pero más gordita donde pone Dolce & Gabbana pero bueno ya os la enseñaré en otro vídeo bueno la pulsera así tiene este detalle aquí bueno pone la marca y se abre así y bueno y es muy 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 bonita vale es de acero o de plata no sé y el collar pues es este modelo el modelo del collar es así en un cordón y este detallito aquí que me encanta súper bonito ahí también pone Vicentroy bueno le queda precioso me ha encantado la verdad ha acertado mucho mucho y me ha encantado vale y este ha sido lo suyo y el mío que es que a mí el mío ya el que me cogió me encantaba pero es que este a mí ya me mató venía en esta cajita así y claro el otro vale era una bueno os enseño esto y os digo como era el otro vale mirad es una pasada de bonito vale es una pulsera el otro era una correa fina así pero una correa tipo esta pulsera así vale pero de plata claro por así que no tenía agujeritos como esta tenía un corazón más grande en el medio y dos bolitas en las esquinas y ya está pero esta yo fui a que me la recortaran pero claro al ser un trozo de metal un trozo de plata porque es de plata ahí lo veis plata de primera ley al ser un cordón así de plata como vas a cortar eso era tamaño único yo como tengo una muñeca flaca pues cogí este modelo porque al tener este broche me lo puedo enganchar por donde quiera si no está en mi día grande y bueno yo os voy a enseñar porque de verdad es preciosa a mí me enamoró mirad vale tiene cuatro corazoncitos de detalle y puesta pues queda así a ver un momentito vale ahí lo veis puesta es una gozada vale es súper bonita es de plata veis los corazoncitos súper lindos y bueno me encanta vale y los precios tampoco los sé porque era un regalo bueno a mí me encantó ahí lo veis bien vale es preciosa y bueno a mí me ha enamorado ya os lo digo y hoy la voy a estrenar porque hoy vamos a salir de me voy a ir a comer un helado con mi gordo luego vamos a ir al cine con toda la familia y luego vamos a ir a cenar con toda la familia entonces pues hoy la voy a estrenar y nada que espero que os haya gustado que bueno que no estoy subiendo mucho video porque estoy bastante ocupadita vale con tema de estudios y eso y bueno que espero os haya gustado que la marca es de oro vivo por si os ha gustado alguna de las cositas yo supongo que son caras porque son de buena marca y de plata y de acero no sé y bueno nada chicos y chicas que denle like suscribanse comenten lo que ustedes quieran yo respeto a todo el mundo y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye